Cada día, Estados Unidos, sobre todo la parte fronteriza, buscan métodos para evitar la entrada de ilegales a su territorio. Texas promulgó un paquete de leyes de seguridad fronteriza y designó a los grupos criminales y los cárteles de la droga mexicano como organizaciones terroristas extranjeras en el estado. Se trata de un paquete de leyes de seguridad fronteriza para frenar la llegada de inmigrantes y el tráfico de drogas. Sin embargo, algunos la califican de arbitraria y antiinmigrante, aunque la mayoría entiende que todo país debe depurar a los que pretendan entrar a sus territorios, pero sin denigrar ni maltratar. La mayoría entiende que una nueva barrera de boyas en el Río Grande es parte de un complot de los republicanos para evitar que Estados Unidos acoja a inmigrantes. La mayoría que van a trabajar sus construcciones, sus granjas, sus fincas y otros. La realidad es que este nuevo paquete de leyes en Texas incluye una medida que amplía la autoridad de los agentes de la patrulla fronteriza en Estados Unidos para registrar y arrestar a sospechosos de delitos graves establecidos por la ley de Texas en los puntos de revisión fronteriza. No a trabajadores ni a personas que buscan el sueño americano de forma legal y con previa evaluación. Vanessa Vázquez, América al Día.